¿Qué faltó en la final? Se jugó el primer 15, dimos lo que pudimos, nos ganaron el primer set y ahorita ya no se pudo porque nos ganaron el segundo y ya que se complicó todo. ¿Qué mejorar para las siguientes competiciones? Para las siguientes competiciones vamos a entrenarnos y a mejorar mejor la topada. ¿Qué tal la acogida de Cotopaxi como sede de este campeonato? Pues súper bien porque la verdad si nos han tratado mejor, así como jugadores nos han tratado bien. Y un último saludo a la gente de Cotopaxi y por supuesto a la gente de Tunguragua. Bueno, le mando un saludo a toda la gente de Cotopaxi, Tunguragua y que gracias por este campeonato nacional que se cedió aquí. Y un saludo para todas las personas que nos brindaron apoyo desde lejos. ¿Cómo se siente después de haber ganado este campeonato? ¿Qué tal la competición a lo largo de este evento? Está duro, cansoso, más el clima, pone pesado, hay uno que no es aquí. ¿Cómo analiza el rival de esta final? Está duro. Sí, es un buen rival, sino que ya, pues ya, así es esto, se gana y se pierde. Muy bueno, bien acogida, excelente comida, mucho ambiente en esta ciudad, todo bien. ¿Qué tal su participación aquí en este campeonato, el trabajo con el equipo? Muy duro, pues nosotros nos comprendimos bien, pero la competencia es demasiado dura. Ahorita mismo, un rival grande que es Payo, representando a Tunguragua, es muy fuerte. ¿Nuevos retos para el futuro tal vez? Ahorita ya se me acabó esto, intentar ganar la Copa Canela. ¿Y ese evento cuándo será? En un mes, un mes y medio. ¿Y qué tal si les envía un saludo a la gente de Cotopaxi, por supuesto, por haberlos acogido, y a su provincia? Bueno, un saludito a Cotopaxi, que gracias por la acogida y que sigan haciendo el deporte de coa boli muy grande. Gracias.